Hola, feliz mañana para todos y bienvenidos a las noticias del entretenimiento. Shakira llegó a Jerusalén, donde formará parte de un ciclo de conferencias en las que se desempeñará como embajadora de buena voluntad de UNICEF. Y por supuesto llegó hasta este lugar muy bien acompañada. Su novio Piqué no la desampara ni un solo segundo. La acompañó hasta Tierra Santa, donde la pareja encontró tiempo para caminar como dos turistas y visitar lugares emblemáticos como el Muro de los Lamentos, donde tuvieron tiempo para orar. Lindsay Lohan le saca jugo a su arresto domiciliario, está privada de la libertad y encuentra trabajo. En su apartamento la actriz grabó un comercial para una reconocida página de internet, de la cual recibió una millonaria suma por el video y además le obsequiaron 10 mil dólares para consumir en la web. Y en otras noticias Magda Egas, directora de las Asociaciones de Locutores de Colombia y quien fue presentadora de programas en el canal Caracol, recibió un reconocimiento por parte del Congreso de la República. La Cámara de Representantes le rindió un homenaje a Magda Egas. La periodista recibió la Orden de la Democracia, Simón Bolívar, en el grado Cruz Oficial, como reconocimiento a siete años en los que se destacó como directora de la Asociación Colombiana de Locutores. Desde los 16 años ella entró al mundo de la televisión, presentando franjas infantiles y femeninas en el canal Caracol. 18 años ininterrumpidos, representé a Caracol Televisión en un programa que unía a todos los países de habla hispana. Su familia la acompañó en este logro, uno de los más importantes de su vida. Hoy, con gran orgullo, ella se siente satisfecha de la labor que ha hecho. Yo creo que he luchado por que la Asociación Colombiana de Locutores no muera y no va a morir mientras exista gente que ama el país. Elegante y con una hoja de vida intachable, ella demuestra que la disciplina, la constancia y el profesionalismo son su mejor herramienta para sobresalir y dejar huella en cada labor que realiza. En Montería hay nuevas soberanas de la ganadería. La señorita Magdalena y la representante de Costa Rica se coronaron en la Perla del Sinú como la reina nacional e internacional de la ganadería. Para dar el veredicto final, el jurado tuvo en cuenta la belleza de las candidatas y el conocimiento acerca de este sector de la economía. En el desafío se acerca un momento crucial, uno de los más esperados, la fusión y el nuevo territorio está listo. Seachar, nos cuenta más. Adelante. Hola, Playa Alta es el mejor lugar de este desafío. El equipo que no logra obtener las llaves de este territorio, pues deberá llegar a Playa Baja. Pero esto será por muy poco tiempo, porque dentro de poco, ambos territorios desaparecerán para siempre del desafío, la lucha de las regiones, la piedra sagrada. Aquí se acerca la fusión y con ella llega un nuevo territorio, una nueva playa. Esta será Playa Fusión, un lugar creado especialmente para quienes logran llegar al evento más esperado de la lucha de regiones. Van a estar más cómodos, van a dormir en camas, la comida no les va a faltar. Sin tener los lujos de Playa Alta, pero siendo un lugar cómodo, esta será la casa de los guerreros, creada a partir de elementos de la naturaleza. La Playa Fusión básicamente es la madera, el bambú y el huachira, que es un árbol de acá de la región, que es en el que está construido el rancho. Esta playa recopila el estilo del desafío, una lucha en la que los mejores guerreros del país llegaron para competir por la piedra sagrada. Estas playas, dentro de muy poco, desaparecerán para siempre de este desafío. Chao. Gracias, Siad. Bien, y ahora vamos con música. A nuestra vitrina musical les llega Lucas Arrabe, artista colombiano que presenta su sencillo amuleto. Vitrina Música Este es el amuleto de Lucas Arrabe. La magia que tú le das a mis días no es normal, es difícil de creer que hoy todo me salga bien. Si al cielo contigo llego, tus besos son mi amuleto. El cantautor que desde los 12 años se dedica a la música, tiene clara la importancia de crear sus propias canciones. Habla como de encontrar a esa persona y de que se vuelva importante y de que todo empiece a salir mejor. Amuleto es el nuevo álbum con el cual quiere enamorar a las colombianas. La magia que tú le das a mis días no es normal, es difícil de creer.